Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te la dan muy bien Un amigo se metió al pasión Porque pobre yo no quiso creer No le tienes dinero de solas Porque no nadie le va a ganar al mes No me interese entre la lluvia Porque no me interesa en tu pecho Corazón no es diferente Y es claro como tu despección No me apoya y te cae Y ya no me interesa en tu pecho No te siga el gobierno jamás choco Pero el amor está dentro de la calle A los ángeles va todo el rato Y regresa con un dinerar Debes ir a correr desde arriba Y la luz de la coma del hogar Al peguero ya se costumbró Y para en toda la esterrada Que buscó el simpatia cancillo Por Simona y Coba a la cara Por los ángeles de San Francisco Y en el rato Y en el rato nog dónde quieren almacen Debes ir a la cara Y la luz de a tu pecho Y debes ir a miendenet Para el que llorga Por el que llorga Y debes ir a mi hogar Y debes ir a mi nombre Música